Música Mejorar las condiciones de seguridad vial, tanto para peatones como para los que circulamos con nuestros vehículos, es una obligación de las administraciones públicas. En Benidorm adquirimos el compromiso de impulsar un gran plan de movilidad que contemple esas medidas de seguridad vial y aceptamos y nos comprometemos a que en el plazo de seis meses la seguridad vial de la zona del Rincón de Lois observe todas las garantías. Invertir en seguridad vial ahorra dinero, evita disgustos y puede salvar vidas. Es el momento.